¡Sorpresa! ¡Hola! Tienes que mirar el detallazo que está arriba, mira Te amo, es la mujer de mi vida Voy a vivir con el fin con mi amor, ¡Carlos! Bienvenidos a su canal preferido, yo soy tu amigo Carlos Martos Y esto es mi media naranja El día de hoy nos encontramos acá con elito Cayo Carlos, ¿cómo estás, Carlitos? Bien Estás enamorado, ¿ah? ¿Sí o no? Para hacer este tipo de sorpresa lo que me cuenta Y ahorita le vamos a contar a la gente Tienes que estar bien embobado ahí Sí, la verdad que a esta chica sí la amo, ¿me entiendes? Siento que conecto muy bien con ella Hay mucha química, hay mucha... Tú sabes, ¿no? Y ya, pues... O sea, tiempo no me enamoro, pero me imagino No, yo sí, la verdad que... Bueno ¿Tú crees que ella se merece? Sí, de todas maneras Porque... Bueno, desde que la conozco Tenemos buena química, ¿me entiendes? Tenemos buena química, la conozco ya dos años ¿Dos años? Bueno, dos años enamorado Ya, pero más tiempo conociéndola Claro, más tiempo conociéndola Pero dos años enamorados Y ya creo que es el momento ya de dar el paso Este es el siguiente paso ¿Cómo la conociste? Por el trabajo Trabajamos en Starbucks Ah, sí De Jockey Bueno, ya no trabajo ahí, pero ahí fue donde la conocimos Wow, qué bacán ¿Fue flechazo ahí de primero o...? Claro, bueno, al principio hicimos patas Y ahí con el tiempo me fue dando Pues que es una chica tranquila Una chica chamba Está en todas A pesar de que está en todas A pesar de que está en todas Que tiene trabajo, estudia Se da el tiempo de verme O sea, hace tiempo Este... Apoyándonos en el... Hermano, para eso estamos Esto es mi media naranja Así que nosotros estamos para ayudarte Y nada, en este momento hay que ponernos manos a la obra Claro Hay que ponernos manos a la obra ¿Sí, un equipo? Obviamente Así que vamos chicos A ver qué tal sale Hermano, ¿cómo te sientes? Pucha, la verdad nervioso un poco Porque... No, nunca he hecho algo así, ¿me entiendes? Un poco... ¿Es la primera vez? La primera vez que hago esto ¿Es la primera vez que hago esto? ¿Es la primera vez que le guste? Sí, sí, va a gustar No, de hecho Porque es... Tremendo cartelazo Sí, se regaló todo, ¿no? Ah, sí Si uno lo regaló así mucho Yo mi casa ¿Qué? ¿De casa? Mi casa ¿Ya ve? Es que los jóvenes Están así detalles Están así de... Hechos por un balón Más malidades Mucho de... Hermano, ¿cómo estamos? ¿Emocionados o no? Emocionados, emocionados Un poco nerviosos Pero también emocionados Listo Estamos próximos Ahorita vamos a llegar al jockey Y ese es el punto Donde vamos a tener que ordenar todo Antes de que yo llegue Claro ¿Has quedado a las 7 y media? 7 y media, sí ¿Es puntual o no? Un poquito A veces se muera un poco Pero... Sí, nos conviene Porque estamos con la hora de hermano Van a hacer las 7 Y tenemos poquísimo tiempo Así que chicos 7 y 40 ¿Tú crees que llegues ahora? Sí Igual Hay que estar con la hora 7 y media Hay que pensar que llega ¿Va? Ya Entonces chicos Todos ustedes nos acompañan Porque bien Mi amigo Carlos Se encuentra recontra emocionado Por lo demás Vamos a ver qué sucede Muy bien hermano Ya estamos acá Me dices que ese es el punto Donde la esperas cada vez A veces la acompañas a su trabajo A veces Bien hermano Entonces ahora Estamos con todas las cositas acá Mira dicho O sea de paso Mira Mira hermano Por favor Ahí miren Peluchazo Estamos con las rosas Mira ahí está todo A su sitio Porque lo importante Cuidado se caiga Lo importante es saber En cuánto llegue hermano Que en cuánto llegue Sí, sí Llámala por favor Porque queremos saber En cuánto llega Para nosotros Poder organizar todo Imagínate que nos encuentra Con las cosas acá Y ahí sí No hay sorpresa Claro, claro ¿Vamos? ¿Ponga el tabú? Sí, sí, sí Por favor Ponga el tabú Hola amor ¿Dónde estás? Escúchame Estoy a cinco Estuve a cinco minutos Ya me Te agradezco Te reemplazo Ya bien Estoy a cinco minutos Ya, ya No demores No demores Te espero Te espero Con cuidado Bien hermano Chao 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 Listo Está a cinco minutos Tú te quedas acá Con la GoPro ¿Ya? Dale una cámara ahí Para que Caleta Tú eres invisible Ahí te dejo Con la cámara Listo Gracias Todo Desde acá Depende de ti Nada más Que la lleves Al punto Ahí donde va a ser La sorpresa Depende de ti Que todo salga bien La sorpresa es para tu novia Así que es tu mejor esfuerzo ¿Va? Dale Nos vemos ahí papi Vámonos Vámonos con las cosas Vamos a nosotros Vámonos Vámonos Caminando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Horrible ¿Cómo has estado? Bien ahí Cansado Con frío Con frío Sí Es un frío de mierda Yo también soy un frío de mierda Más bestia también yo ¿Qué tal? Bueno No te sabes La universidad El trabajo Me mata Pero Venir a verte Me reconforta Vámonos Ey 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 Vamos Vamos Y a eso Éso Ey Ó Ey Venga 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 sorpresa hola por favor tú mismo eres tú mismo se lo das ahí como están eso es para ti obviamente tienes que mirar el detallazo que está arriba mira quieres estar toda una vida conmigo mira arriba qué felicidad de verdad estamos muy felices nosotros de poder ser partícipes de esto cómo está súper nerviosa sorprendido no es la idea créeme que él todo el día con nosotros se ha esforzado de su mano es que ha salido es de su mano pero cómo te sorprendió es que él es un hombre que me llena en todos los sentidos y no lo amo muchísimo y no puedo creer que de verdad no vamos a casar eso de verdad hermano algo que tienes que decirle porque el detalle está bonito el detalle está perfecto está precioso pero lo que tú tienes que decirle también es lo importante claro bueno la verdad es que me siento muy feliz y emocionado y da un poco nerviosa la verdad pero nada que decirte que te amo es la mujer de mi vida tenemos mucha química eres muy especial sabes que hemos pasado muchas cosas juntos y nada te demuestro amor con esta forma y yo dar este paso me tienes a ver a ver tres urras por los chicos y y y y y muy bien corazón quiero decirle algo a mi mamá este mamá no me pegues pero voy a vivir con el fin con mi amor carlos estoy tan feliz estás feliz y mucho mucho es la idea es la idea nos encanta verte sorprendido no sospechabas nada cierto no no es así como te digo es más calladito tranquilo te arriesgaste y lo vale créeme que lo vale la emoción de verdad que has puesto el día de hoy mira y acá adelante toda la gente si dale normal normal a ver a ver a ver una fotito una fotito antes de irnos a ver chicos de verdad yo siempre en este momento ustedes que están bien están felices ahí lo único que me queda decirles es este yo la tomo yo la tober para que se vea más chévere desde acá a ver pues en por favor dale chicos lo único que a mí me queda decirles es que se cuiden mucho de los malos pensamientos de las malas decisiones y que vayan bien que vayan bien con toda la confianza del mundo que vayan para adelante de derecho que confíen uno en el otro acuérdense que los dos los dos son el pilar de la relación si uno se cae el otro lo ayuda a levantarse y así van a estar felices hagan que este detalle no sea uno más y acá hay que de acá se pierda créeme que estas cosas no se hacen por cualquier persona y en su vida yo no creo que sea cualquier persona ahorita le está súper nervioso lo sé porque todo el día hemos estado planeando esto ya salió bueno felicitaciones en el nuevo paso que van a dar muchísimas gracias por dejarnos ser partícipes de esto y cualquier cosa cuando pase el momento dejen de ser el padrino no ya de hecho hermano un gusto un gusto conocerte guapísima y nada cuídense mucho que dios me los bendiga ya listo chicos cuídense chau chau chicos acá 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 chicos chicos nosotros nos vemos en un próximo episodio yo soy su amigo carlos martes y esto es mi media naranja ustedes ya saben si es que quieres sorprender el amor de tu vida y de repente por a o b faltan algunos recursos de repente falta algo pasan a la voz que nosotros estamos para ayudarte los queremos un montón gracias por haber sido partícipes de esto también cuídense mucho y chau chau seguimos con el chisme caliente muchachos miren este vídeo que en el jean se hace mejor y dejó su matrimonio por el free fire bueno ustedes ya saben suscribanse a este canal activen la campanita y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como pinky show oficial